Científicos del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid han conseguido producir la fibra de seda de araña más resistente hasta la fecha. Esta nueva fibra ha sido bautizada como hijuela de araña y su diámetro es notablemente mayor que el de la fibra natural. Lo que maximiza la carga que puede resistir antes de romperse. El trabajo ha sido publicado recientemente en la revista Scientific Report. Los investigadores extrajeron las glándulas ericígenas de arañas de la especie Nefrila y Naurata, originaria de regiones del sur de África y Madagascar. Al deformar las glándulas en un medio ácido, se pudieron obtener fibras con diámetros notablemente mayores a los naturales, pudiéndose optimizar las condiciones para maximizar la resistencia de las fibras. Este trabajo se enmarca en una línea de investigación que persigue obtener biomateriales basados en sedas para aplicaciones biomédicas, debido a que se trata de materiales con una buena biocompatibilidad y con extraordinarias propiedades mecánicas, esto es, una gran resistencia y deformabilidad. Organizada por el Consejo Superior de Administraciones Científicas y la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, FUCCiencia12, se inauguró el pasado 6 de marzo en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en Alcobendas, en Madrid. Cráneos de aves que parecen piezas de joyería, espirales incandescentes que en realidad muestran el interior de una bombilla o un vehículo autónomo submarino, son algunos de los temas de las 49 fotografías que integran la exposición y que los visitantes pudieron disfrutar gratuitamente hasta el pasado 5 de abril. El objetivo del certamen es acercar la ciencia a la ciudadanía a través de imágenes que abordan cuestiones científicas desde una visión artística y estética. Los visitantes pudieron contemplar las 49 fotografías seleccionadas entre las 770 que se presentaron al concurso de temática muy dispar y que se agrupan en dos categorías, general y micro. Tras su estancia en el Museo de Alcobendas, la exposición continúa su itinerario y puede ser visitada en otras ciudades. El calendario con las ciudades visitadas puede consultarse en www.focciencia.es. Últimamente estamos viviendo momentos mediáticos con alta presencia de agentes víricos. Y aquí, un par de ejemplos. Por una parte, un trabajo publicado en Nature, coordinado por Justin Lessler, del Departamento de Epidemiología de la Johns Hopkins de Baltimore, presenta cómo el último brote de ébola ha provocado la interrupción de algunos programas de vacunación infantil en África, lo que originará que en menos de dos años aparezcan numerosos casos de, por ejemplo, sarampión en Guinea, Liberia y Sierra Leona, pasando de las 2.000 muertes por año actuales hasta más de 16.000, tantas como muertes por ébola hasta la fecha. Asimismo, y también desde la prestigiosa Nature, se nos muestra la preocupante diseminación, divergencia y establecimiento del virus de la gripe aviaria H7N9 en China. Este virus pasó a humanos de forma esporádica hace poco más de un año. De momento, se mantiene confinado en aves, aunque, según los autores del trabajo, podría suponer una amenaza a largo plazo para la salud pública. Habrá que estar pendiente de su evolución. Para MadriMásDET y UNED Televisión, José Antonio López Guerrero. ¡Gracias!